Bien, como vimos en el capítulo anterior, la parte anterior, Misión Sucre es un grupo de estudiantes, bachilleres que están iniciando sus estudios universitarios aquí en la Escuela Granja. Bien, hoy están haciendo una actividad de limpieza allá por el área donde ellos estudian. Entonces ahorita vamos a ir acercándonos para allá para ver un poquito pues lo que están realizando, lo que están limpiando. Y mientras tanto también otro grupo está haciendo un sancocho en el comedor para después de la actividad pues comer, alimentarse. Bueno, así comienza entonces Misión Sucre en Santa Catalina parte 2. ¡Ah, esa! Bueno, aquí tenemos a las dos cocineras por ahora. No sé si va a venir alguien más a ayudar para hacer el sancocho, para alimentar a los trabajadores y trabajadoras que están ahorita por allá limpiando. Aquí está Crisana y Franili, ¿no? Franili aquí con los topochos, plátano, yuca, aquí los aliños, tomate. ¿Tomate no tiene, no? No, no han traído tomate. Ají, cebolla, una uyama y después por aquí hay más cositas, ¿no? Frijoles, frijolitos, casabe. Bueno, va a estar bastante bien este sancocho que nos van a preparar aquí estas dos estudiantes de Misión Sucre. Bueno, muy bien, pues, sigan adelante. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a una niña aquí, ayudando un poquito con el ruido. Bueno, aquí están, entonces, Crisana, Franili y aquí dos acompañantes. Ajá, y por allí están picando unos cocos. Aquí están con los plátanos. Muy bien. Bueno, aquí siguen las tres cocineras que hemos contratado para este día. Crisana, que es la jefa de la cocina, y Franili y Franili, ¿no? Y Franili, que son las ayudantes. La jefa es la que nunca trabaja, siempre es la que mira, la que mira y no hace nada. Por eso es que, como Crisana hizo un curso allí de cocina allí, no sé dónde, en Puerto Ordaz, ¿no? Por allá. Entonces, claro, ya es la que sabe, ya sabe lo que hay que poner. Bueno, pues aquí están preparándose el sancocho, ya calentándose, todavía no hierve, pero ya falta poquito. A ver, levanto un poquito para que veamos. Levanta, levanta. Para que veamos. Ahí está, todavía no hierve. ¿Ya vermillaron? Ya ver, ya falta poco. Bueno, desde aquí, preparando el almuerzo para este día de obra social. Buenos días, yo soy Jackie Tobar, soy una triunfadora de la misión Sucre, la carrera mía es agroalimentaria, y mi motivo que me anima a seguir estos estudios es a mis hijos, para que vean el ejemplo de mí. Y bueno, que más le puedo decir, le doy las gracias por, bueno, por traer la carrera nuevamente hasta acá. Yo soy de Santa Catalina, mi nombre es Milagro Ponte, mi motivo para seguir estudiando en la Sucre es super amor. Hola, buenos días. Yo vengo de la comunidad de Sacoroco, y mi motivo por el cual estoy estudiando aquí en la misión Sucre. En primer lugar, para superarme, y en segundo lugar, para obtener más conocimiento. Mi nombre es Crisana, soy de Santa Catalina, estoy en la misión Sucre porque quiero superarme más, quiero tener más conocimiento, y me gusta mucho compartir con el hermano Jesús. Bien, y después del trabajo, pues hay un tiempo ahorita, antes del almuerzo, para jugar, como vemos ahí. Mira que tuve que mamá tenía en un platico, para jugar, para jugar. No, y aquí es un platico. ¿Vamos? Me gustaría ser el hermano Jesús. ¿Vamos? Sí. ¿Vamos? 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 Y aquí Yuraima, la profesora Yuraima, me va a servir un rico sancocho de con yuca, diferentes condimentos que han ido echando, debe estar muy bueno, ahorita les digo. Y aquí está el sancocho que nos han preparado, está quemando pero está muy sabroso, tiene papa, no, tiene yuca, tiene auyama y diferentes ingredientes, verduras, diferentes verduras, está muy sabroso. ¡Suscríbete al canal!